Quito las... Distracciones, distracciones. Ok, bueno, no sé si la gente que haya leído la descripción a lo mejor lo sabe, pero esto es una cosa que no es tampoco nada nuevo, pero bueno. Hoy oficialmente, pase lo que pase, no tiene exactamente que ver con las elecciones estas en concreto. He resumido muchas elecciones y no es el primer directo que hago en elecciones. Una es mejor, otra es peor. No estuve en la de 2015, lamentablemente, esas habrían estado guay, pero bueno. Este es el último directo como tal, directo de yo, salcando mi careto aquí, narrando las cosas en los demos. No sé quién sabe si a futuro, quién sabe si en Twitch, quién sabe si... No lo sé, pero lo que sí que sé es que me voy a tomar un tiempo de descanso con el tema de los directos. No sé cuándo volveré, no sé si será para las generales o ni siquiera, o no sé. Quería comentároslo a todo el mundo. No va a desaparecer el canal, el canal va a seguir ahí, los vídeos siguen ahí. Voy a seguir, eso sí, quizás con menos frecuencia, pero seguiré subiendo el tipo de contenido que ya veis que ya estaréis más acostumbrados y acostumbradas. El tema de los Shorts, que está funcionando bastante bien, la verdad, es alucinante la cantidad de gente que poco a poco se va uniendo y quería agradeceroslo porque de verdad que significa mucho para mí. Digamos que... ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué? No estoy pasando una época fácil en mi vida ahora mismo. No quiero tampoco entrar en detalles. Sabéis que yo el tema de mi vida personal pues como que no y más ni siquiera conocéis mi nombre, imagínanos. Pero bueno, digamos que llevo una época un poco complicadilla, este último mes, digamos que muchos cambios, fracaso en relaciones personales duraderas después de siete años, tener que cambiar del sitio en el que estaba viviendo, en fin, es un poco complicado, muchas cosas que están pasando. Y creo que debo tomarme un tiempo, centrarme en mi trabajo, que os recuerdo, no es este, la paguita de Venezuela del amigo Pedro Sánchez y tal nunca me llega, la financiación de Pablo Iglesias tampoco, no sé, mi cuenta sigue igual, me sigue llegando el dinero solo del curro que tengo, que no es precisamente ser youtuber. Y entonces creo que debería centrarme más en eso y luego llegar en las vacaciones y, en fin, replantearme un poco, un poco que hacer con mi vida. Entonces, he querido empezar, en lugar de directamente mandarlo todo al pairo, como hizo el compa, el compa, nuestro amigo, compañero camionero a Crata, lo que quería era mantener el canal, pero eso sí, ya el tema de directos y tal, ya he visto un poco desastre el principio de hoy. Pero frenarlo un poquito y decir, mira, esto ya está, seguir con el contenido básico, quizás subiendo menos, quizás haciendo incluso a lo mejor algún vídeo más solo narrado, yo con el micrófono, a mi rollo, haciéndolo con la calma, alguna cosa más entretenida y más básicamente lo que quiero hacer, pero no directos. Y gracias a la gente que dice que, bueno, que vayas a echar de menos y que descanse y tal, yo solo quería comentaroslo porque sé que la gente que está aquí, ahora 100 personas, más de 100 personas, sé que sois los habituales y las habituales, la gente que me sigue. Y quería aprovechar ahora para ya dejarlo claro, que sepáis que, bueno, hay que disfrutar el día de hoy, pase lo que pase, ya sabemos cómo funciona el tema de la izquierda, habrá depresiones, habrá alegrías, en fin, estas son las cosas de la política, pero sí es verdad que me he dado cuenta de que no debe centrarse tampoco en esto mi vida y en muchas ocasiones, y no creo que os diga nada nuevo, como militantes de izquierdas que sois, lo sabréis, la gente que me está escuchando, hay muchas veces en las que dices, pero, o sea, quiero decir, no quiero tirar la toalla porque eso es una cosa que está en mi genen, está en mi sangre, no voy a parar de politizarme, no voy a parar de protestar, no voy a parar de seguir defendiendo lo que creo, pero claro, ¿a qué dedico mi tiempo? Esto es como la decisión de voy a la manifestación X, voy a la asamblea Y, o me dedico a mi gente, a mi familia, me dedico... Entonces, la decisión que he tomado es esta, último directo, va a ser hoy, celebremoslo, a partir de ahora sigamos escuchando a la gente de Canal Red y sabéis que seguimos viéndonos en las redes, sabéis que sigo ando la brasa, sabéis que no soy tampoco de desconexión directa y desaparecer, a no ser que cuando YouTube me censura y me manda a mi casa una semana sin poder subir contenido, pero eso, y que ha sido siempre un placer y he disfrutado muchísimo todos y cada uno de los directos. Algunos con más gente, otros con menos gente, unos jugando a videojuegos, otros narrando desastres, debacles electorales, elecciones más normalitas, momentazos, directos de tele, con la gente de Círculo TV, por supuesto, que me han ayudado bastante y respetan el momento en el que estoy y ellos saben que tienen todo mi apoyo y yo he recibido su apoyo siempre, así que desde aquí un saludo y agradecerles y a partir de ahí vamos a seguir escuchando a esto. Así que no lloréis, no lloréis por mí, no sos vos, soy yo, o como se dice.